Con motivo del décimo aniversario de la muerte del escritor Tangerino Shukri, la Unión General de Escritores Marroquíes declaró 2013 Año del Escritor, pues dedica todas sus actividades de este año al difunto. Autor de la célebre novela Pan desnudo, donde cuenta su infancia y juventud, considerada una de las obras más importantes de la literatura árabe contemporánea y traducida a 40 lenguas. Hemos decidido fijar dos fichas para conmemorar el nacimiento de Mohamed Shukri, el 21 de julio, el aniversario de su muerte, y el 15 de noviembre del mismo año. Lo que se escribió sobre Mohamed Shukri es más de lo que escribió él mismo. En lo que se dijo de este autor sobrepasa lo que reflejo en sus creaciones. El escritor logró convertirse en autor destacado, un niño evadido de su familia en busca de la libertad y la realización personal. Shukri fue un intelectual autodidacta, rebelde, con una obra corta, intensa, repleta de amor a la humanidad y odio a las injusticias. Shukri, el analfabeto autodidacta, consiguió dominar la lectura y la escritura a la edad de 20 años, un milagro del destino. Tanger para este autor es un espacio de inspiración creativa y lugar de encuentro con numerosos escritores de renombre internacional, entre otros, su gran amigo el escritor británico Paul Bulls y el español Juan Goytisolo. Han pasado diez años de su muerte, pero sus libros siguen atrayendo a muchos lectores. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Español Severo Ochoa de Tanger acogió el 9 de marzo un encuentro organizado por la Organización de los Jóvenes Africanos titulado La Mujer Llama Omana, un Núcleo del Desarrollo. Durante esta cita, la organización rendió homenaje al alcantarante marroquí Karim Esquellín,